Que nos solicitaron esas canciones, dice aquí, la de que me volví a currar de ti y cuando te enamoras, bueno, ahorita vemos que podemos rezar por ustedes y si no, ya saben que... que si no nos podemos complacer en el momento, el tema pasa a la catafixia Un saludo para Yuli, claro que si Yuli, la que ha habido de ti Yuli También para Bernal Casillas, que me parece que se quedó en su casa pero está grabando un saludo No pudo venir, pero desde aquí, Manuel, te mandamos un abrazo Saludos de parte de toda la gente aquí del trópico Bueno, pues vamos con esta canción que es para todos ustedes que son hermosas, preciosas, esplendorosas Y dulce, mujercita, se dice así ¡Gracias! 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 Buenas mujeres, el tema. Gracias, gracias. Continuamos con más saludos. ¿Qué tenemos, William, para votar? ¡Dale, güey! Estamos de chido. Ok. Bueno, esto es con la esencia que nos habían solicitado. Pero antes dice, para Beto, ¿qué? Les voy a pedir un favor. Por favor, manden el saludo antes de echarse la chela, porque si no, luego anda uno de cifran los georíficos. No entiendo, pero dice que 10 años que está con los angelitos. No le entiendo. Dice, un saludo para la banda de Coluca, como no, de la Constitución. Para Marta de Totoletepec. Por favor, hazme el favor. Tú sí sabes, ¿ah? Para Marta de Totoletepec. Ok, entonces, para Marta de Totoletepec. Tú, tú, te pe. Como lo escriben, lo veo. Dice aquí, mentiras para Nati, Alexa, Jují y para Manuel. Tú lo que diste, me complacemos, es para ti, se llama mentiras. ¡Mentiras! Yo no puedo olvidar yo. Yo no puedo olvidar yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!